El siglo XXI es el siglo de la evolución biotecnológica porque se han desarrollado técnicas muy sofisticadas de ingeniería genética que permite hacer la genética al revés. En vez de estar trabajando como antes, como antaño, tratando de explicar las diferencias en los fenotipos, en los aspectos de las plantas, de las personas, de los animales, en términos de genes, ahora sabemos aislar las moléculas de los genes en el laboratorio y hemos desarrollado una tecnología que permite introducir esos genes en los organismos vivos y ver qué es lo que pasa. Entonces, lo que tenemos en las manos es una potencia muy grande para, sabiendo lo que pasa, utilizarlo como herramienta para obtener productos de gran interés que pueden ser en el campo nuestro para una mejor alimentación, para un mejor comportamiento de las plantas en el ambiente, etc. ¡Gracias!